Hola amigos, bienvenidos a una nueva cita con clubes del mundo. Hoy, voy a atender la petición de un seguidor del canal, que me había pedido que hiciera un vídeo sobre el club Ferrocarril Oeste. A esto debo decir, que casi a diario recibo peticiones para hacer vídeos de otros equipos, pero como podréis comprender, es imposible atender a todas las peticiones, así que en algunas ocasiones, si puedo atender alguna que otra petición. El Ferrocarril Oeste, es un club con sede en Buenos Aires, la capital de Argentina. Fue fundado el 28 de julio de 1904, por 96 empleados de la compañía Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, con el nombre de Club Ferrocarril Oeste. La mayoría de sus empleados, eran de nacionalidad inglesa. El estadio arquitecto Ricardo Echeverry, está ubicado en el barrio de Caballito de Buenos Aires, y es el recinto donde juega como local Ferrocarril Oeste. Cuenta con un aforo para más de 24.000 espectadores, y hace ya algún tiempo, se encuentra en fase de remodelación. Con sus más de 112 años de vida, tiene el privilegio de ser el estadio más antiguo del fútbol argentino, y el segundo estadio más antiguo de América, después del estadio Gran Parque Central, de Nacional de Uruguay, construido en 1900. El nombre de arquitecto Ricardo Echeverry, fue oficializado en 1995, en homenaje a quien fuera vicepresidente del club por más de 30 años. El club es popularmente conocido por su equipo de fútbol, su disciplina más relevante. Este equipo dejó la primera división argentina, en el año 2000, y actualmente participa de la segunda categoría del sistema de ligas del fútbol argentino, la primera B nacional. Regido por la Asociación del Fútbol Argentino a nivel nacional, fue uno de los 18 clubes fundadores, del primer campeonato profesional en 1931, en la cual ha participado en 80 temporadas. Eso hace, que el Ferrocarril Oeste ocupe el decimocuarto puesto, en la tabla histórica general de la primera división argentina, y en la que ha disputado más de 2.000 partidos. Su clásico rival es el club atlético Vélez Sarsfield, con quien conforma el Clásico del Oeste, el cual no se disputa desde el año 2000, debido a la ausencia de Ferrocarril Oeste de la primera división. Sin duda alguna, la década de los 80, fue la mejor época del club. En el año 1981, Ferro concluyó con un doble subcampeonato, tras ser segundo. Tanto en el campeonato nacional, como metropolitano. Ese mismo año, el arquero Carlos Baricio, estableció un récord en el fútbol argentino, al estar 10 partidos sin recibir un gol, más exactamente 1.075 minutos, un récord aún vigente en la actualidad. Ya al año siguiente, el club se coronó campeón nacional de 1982, tras derrotar en las finales por 2 a 0 a Quilmes. En dicho campeonato, se mantuvo invicto en 22 partidos, sin ninguna derrota, convirtiéndose en el segundo club en el profesionalismo en conseguir este logro. Ferrocarril Oeste se consagró campeón nacional por segunda vez en 1984, al derrotar por 4 a 0 a River Plate, en el resultado global de la final. En la Copa Libertadores donde participó tras ganar los dos campeonatos nacionales, tuvo más bien una discreta actuación. En 2002, fue declarada oficialmente la quiebra del club. No obstante, tras la homologación del juez interviniente, la comisión directiva llegaría a un acuerdo con Gustavo Mascardi, empresario hincha de Ferro, dueño de Gerenciar, donde Mascardi acordó financiar el fútbol del club. Desde su descenso en el 2000, el Ferro intenta luchar cada año, para poder regresar algún día, a la primera división del fútbol argentino. El Ferro cuenta además, con cinco títulos de campeón en la segunda división. El apodo con el que más se sienten identificados los hinchas, es Oeste, en referencia a la ubicación inicial del barrio de Caballito, en los primeros años del siglo XX, aunque con el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires, ha quedado ubicado en el centro geográfico de la misma. Es muy común que los hinchas digan o canten, soy de Oeste. El otro apodo importante es verdolaga, en clara referencia a los colores del club. A las porristas e hinchas femeninas, se las conoce como lechuguitas. Y esto es todo por hoy. Esperemos de verdad, que el Ferro pueda volver pronto a primera. Desde el canal de Clubes del Mundo, un saludo muy grande a todos los seguidores del Ferrocarril Oeste. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes del Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.